Muy buenos días todos y todas. Bienvenidos sean a este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Hemos organizado a partir de hoy nuestro primer ciclo de charla 2023 titulado La participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Rosalina Perales Osorio, quien ofrecerá la primera charla de este ciclo titulada Victoria Espinosa, pionera en la historia del teatro puertorriqueño. Recordemos que todos los que nos encontramos presentes a través de la red social Facebook como a través del Zoom de nuestra institución, de nuestra unidad, que puede revisar las preguntas y comentarios que deseen a través del chat tanto de Facebook como de la aplicación Zoom. En estos momentos deseo dejar con ustedes a la doctora Agnes Bosch-Irizari, decana de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, para un saludo de bienvenida. Gracias, Josué. Buenos días. Me complace muchísimo estar aquí con ustedes hoy en el inicio de este ciclo de charlas sobre la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX, que me parece un tema de suma importancia, ¿verdad?, en el contexto actual. Quiero felicitar al equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas y del Departamento de Historia por esta iniciativa, que inició, si no me equivoco, durante la pandemia, ¿no?, y que han logrado sostener para hacer este ciclo de conferencias virtuales que permitan divulgar la mayor parte de nuestros contenidos a una población más amplia, ¿verdad?, aprovechando un espacio de oportunidad creado por una gran dificultad que confrontamos recientemente. Quiero darle la bienvenida a la doctora Rosalina Perales, que ya hemos trabajado juntas en otras ocasiones y que también ha sido figura clave para promover la imagen de la doctora Victoria Espinosa, que es un hito de la Facultad de Humanidades, ¿verdad?, cuyo legado y cuya obra, pues, representan los valores humanísticos que nos caracterizan, ¿verdad?, y que queremos emular. Y en el marco de la celebración también del Centenario del Natalicio de Vicky, que hemos estado celebrando, tanto del Departamento de Historia como del Departamento de Drama, y también ayer estuve, tuve la oportunidad de estar en una apertura de una exhibición sobre la obra El Público, ¿verdad?, que se celebró en la Sala Francisco ayer, y que también entonces unió al Programa de Historia del Arte en esta gesta colectiva. Eso me parece muy importante porque es una manera de promover, ¿verdad?, la misión y los objetivos de la Facultad de Humanidades desde el punto de vista interdisciplinario y de la colaboración interdepartamental para fomentar la investigación, la creación y la divulgación de nuestros haberes. Así es que quiero felicitar a todo el mundo y agradecer también la presencia aquí de la doctora Jessica Gaspar, directora del Departamento de Drama y del doctor Marcelo Casio, director del Departamento de Historia, y agradecerles a todos mucho la invitación. Así es que espero que disfruten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Decana, por sus palabras. Ahora tenemos con nosotros, para un breve saludo, al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y director del Centro de Investigación Histórica en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Gracias. Muy buenos días, Decana, buenos días, doctora Gaspar, doctora Rosalina Perales y todos los demás. Agradezco muchísimo su presencia. Bienvenido a esta actividad que va a inaugurar el primer ciclo de charlas del año 2023, organizado por el Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, bajo el lema La Participación de la Mujer en la Construcción de la Historia de Puerto Rico durante el siglo XX, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Primero tenemos una gran figura que fue parte de nuestro mundo por muchos años, la doctora Victoria Espinosa y de quien va a hablar la doctora Rosalina Perales. Este ciclo de charlas tiene el propósito de desarrollar una agenda permanente de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas en su triple vertiente de investigación, divulgación y apoyo a la docencia que le ha identificado hasta el presente. En esta ocasión se ha diseñado un ciclo de charlas que vincule distintos temas en torno a la historia de la mujer en Puerto Rico, como por ejemplo el teatro, la educación, la política, el sufragio femenino, los movimientos sociales, las artes musicales, las artes gráficas, el feminismo, el periodismo y la lucha por la independencia del país. En la mañana de hoy damos inicio al primer ciclo de charlas con la presentación de la doctora Rosalina Perales Osorio, catedrática jubilada del Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades y querida amiga de nuestro recinto y quien se desempeña como investigadora, historiadora y crítica puertorriqueña. Su charla será Victoria Espinosa, pionera en la historia del teatro puertorriqueño. Esperamos que esta charla, así como la siguiente, sean de gran utilidad para todos aquellos que estén interesados en este tema. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ocasio. Ahora quisiera hablar con ustedes a la doctora Jessica Gaspar Concepción, directora interina del Departamento de Drama de nuestra facultad. Doctora Gaspar. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Gracias al Centro de Investigaciones por esta invitación. Saludar a la decana, saludar a la doctora Rosalina Perales, al doctor Marcial. Muy contenta de que el Centro de Investigaciones Históricas inicie con esta figura tan importante en la historia, ¿verdad?, de la cultura puertorriqueña. Victoria Espinosa es uno de los pilares de la cultura y el teatro puertorriqueño. Y justamente el Departamento de Drama desde hace un año ha estado, desde marzo, ha estado honrando un momento dentro del contexto del centenario de su natalicio. Justamente el miércoles se inauguró la presentación del público a cargo de la doctora, de la profesora Silvia Bofill. Y como dijo la decana Bosch, ayer inauguramos la exposición El Público, el Master Class de Victoria Espinosa. Victoria Espinosa, como muy bien sé que la doctora Rosalina nos va a resaltar, es una figura muy multifacética. No tan solo, ¿verdad?, como directora, actriz. Una de las cosas que más me llama mucho la atención es que ese sentido de responsabilidad social que tenía, ¿verdad?, como una mujer afrodescendiente, como una mujer en pro de los derechos de las mujeres, de los estudiantes. Así que es una figura sumamente interesante para hacer un análisis bien completo de las aportaciones que hace. Así que nuevamente, muchas gracias por este diálogo que es tan importante, ¿verdad?, establecer todas estas interseccionalidades y establecer también las colaboraciones entre los diferentes departamentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gaspar. Ahora, sin más, quiero dejar con ustedes a la compañera Magali Sintrón-Botler, Bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que haga la presentación de nuestra invitada en la mañana de hoy. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Rosalina Perales Osorio, investigadora, historiadora y crítica puertorriqueña. Se desempeñó como profesora de literatura y teatro en la Universidad de Puerto Rico durante más de tres décadas hasta su jubilación. Obtuvo su grado doctoral en literatura hispánica con concentración en literatura hispanoamericana en la Universidad de Nueva York, NYU, por sus siglas en inglés, en 1981. Realizó estudios postdoctorales en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, donde publica con regularidad. Se ha especializado en la investigación teatral, sobre todo en los países hispanoamericanos. También ha publicado novelas, cuentos y artículos de revista. Sus líneas de investigación abarcan el teatro puertorriqueño, en Puerto Rico y en Estados Unidos, el teatro infantil, Eugenio María de Hostos, biografías teatrales y antologías. Entre sus principales publicaciones se encuentran las siguientes. Teatro Hispanoamericano Contemporáneo, 1967 a 1987, dos volúmenes publicados en 1989. 50 años de teatro puertorriqueño, el arte de Victoria Espinosa, libro, publicado en 1996, con una segunda edición corregida y ampliada en 2022. Antología de teatro infantil puertorriqueño, libro, publicado en 2000. Me llaman desde allá. Teatro y performance de la diáspora puertorriqueña, libro de 2010, que recibió el primer premio del Instituto de Literatura puertorriqueña en la categoría de investigación y crítica. Teatro puertorriqueño en Estados Unidos, antología de traducciones, libro de 2011, y la novela Hasta que tú decidas regresar, de 2014. Gracias a una beca Fulbright, realizó una extensa investigación in situ acerca del teatro de los Balcanes, cuyo primer resultado es el libro bilingüe Teatro post-independencia en Eslovenia, publicado en 2021. Acaba de salir y publicaba su novela juvenil titulada A tropezones en 2022. Vale destacar que el Pen Club de Puerto Rico le confirió el premio especial a la excelencia en 2011 por sus valiosas aportaciones a la investigación teatral. En cuanto a la charla de hoy, la ponente señala que Victoria Espinosa es una de las más prominentes artistas puertorriqueñas en el arte teatral. Se especializó en la dirección, aunque elaboró en todas las disciplinas que componen el teatro. Sus trabajos fueron siempre creativos e innovadores. En esta charla se comentan algunas de las instancias en las que Espinosa adelantó el teatro en Puerto Rico, aportando una primicia. Lo hizo en tantas ocasiones que por eso se le considera pionera de la modernidad en el teatro puertorriqueño. Victoria Espinosa fue también una adelantada en la ruptura de barreras sociales, por lo que se comentarán algunas de sus gestas en este rubro. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Rosalina Perales Osorio. Gracias a la doctora Bosch y a la señora decana. Gracias al doctor Ocasio y gracias a la doctora Jessica Gaspar. Buenos días a todas las autoridades universitarias, a los compañeros docentes y a quienes nos ven y escuchan. Inicio mi exposición felicitando al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en su primer ciclo de charlas del 2023. La participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Les celebro las actividades que vienen organizando dirigidas al rescate de la mujer en nuestra historia puertorriqueña. Del mismo modo, saludo a las distinguidas compañeras que nos presentarán sus trabajos en las semanas siguientes. Debo agradecer esta significativa invitación al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, mediante el doctor Marcial Ocasio, su director. En esta ocasión, para hablar sobre una persona merecidamente admirada, Victoria Espinosa. Agradezco también la desprendida ayuda y colaboración de la señora Magaly Sintrón Butler y del profesor Josué Camaño Dones. Su exposición lleva como título Victoria Espinosa, pionera en la historia del teatro puertorriqueño. Directora, productora, fundadora de grupos, innovadora por antonomasia, pedagoga, ensayista, traductora, autora, investigadora, luchadora pertinaz y solitaria por los derechos del teatro y los teatristas puertorriqueños, historiadora por la historia a cuestas. Victoria Espinosa se conjuga en un ente múltiple, extemporáneo, complejo, una personalidad difícil de definir. Pero ante todo, Victoria fue y será la madre magistra de la práctica escénica en el teatro puertorriqueño. Madre protectora, pero que disciplinaba, maestra tan dulce como exigente. Mire, directora entregada a sus actores, pero perfeccionista y rigurosa. Su historia la convierte en signo de deconstrucción del código biográfico femenino. Uno de sus discípulos más queridos, Luis Rafael Sánchez, dijo que, y cito, es difícil medir a simple vista, por su humildad y sencillez, toda la grandeza de espíritu y el talento de que es poseedora. Cierro la cita. En esta frase se descorre el velo de la maravilla de Victoria, su grandeza de espíritu en la historia personal, su desbordante talento y tenacidad en la memoria profesional. 134 direcciones de calidad insuperable, 38 de ellas de textos puertorriqueños, así como sus 126 reposiciones y un performance en el nuevo milenio con su hijo pintor, avalan el entusiasmo y la admiración que despertó en Puerto Rico y el extranjero, aún en sus años de nona genaria. Fueron sus padres don Eduviges Espinosa y doña Isolina Torres. La niña heredó la sensibilidad artística de su padre, maestro albañil y poeta aficionado, quien participó de la primera emigración puertorriqueña en Hawái. Victoria estudió comercio, pero ya desde muy joven se inclinaba hacia el arte y la literatura. En 1945 entró a la Universidad de Puerto Rico, aún insegura de la carrera que debía estudiar. Gracias a un amigo llegó al taller de teatro de don Leopoldo Santiago Lavandero, con sus antiguos sueños de ser artista agolpados en su imaginación. Enseguida se vio trabajando en el retablo de las maravillas de Cervantes. Mientras su carrera teatral progresaba, conoció al joven pintor surrealista Luis Maizonet, con quien contraerían upcias y juntos procrearían una prole artística, Sol bailarina y Luis pintor. A partir de 1946 entonces, la vida de Victoria Espinosa se sucede en un devenir de instantes dedicados en cuerpo y alma al teatro. Sus estudios, empleos, distinciones, luchas, todo emanará espontáneamente del teatro como designio. Y son el departamento de drama y los festivales de teatro del Instituto de Cultura puertorriqueña los que marcan el paso de su vida profesional. Ligazón que se manifiesta hasta en sus embarazos, ya que la gestación de sus dos hijos ocurre durante periodos de montajes que constituyen hitos en la historia teatral puertorriqueña. Luis durante la puesta de Así que pasen cinco años en la universidad y Sol durante la preparación de los Soles Truncos para el primer festival de teatro puertorriqueño. Entre 1945 y 1949, Victoria completó su bachillerato en artes con especialización en teatro bajo la tutela de sus mentores y maestros más cercanos, Leopoldo Santiago Lavandero y Ludwig Chayovitz. Por esa época se desempeñó como ayudante de vestuario de la profesora y diseñadora Helen Sackett. Y una vez concluido su bachillerato, pasó a ser instructora del Departamento de Drama, a la vez que se hace cargo de la dirección del Teatro Infantil Universitario, al que más tarde nomina Comedieta Universitaria, con la que haría maravillas. En 1954, Victoria dirigió uno de los mayores éxitos en el Departamento de Drama, Así que pasen cinco años, de Federico García Lorca. Se trata de un estreno mundial del reputado dramaturgo español, que además es surrealista, es decir, diferente al resto de su producción. Allí comienza su atracción hacia el Teatro de García Lorca, a quien le dirige con éxito otro estreno mundial, El Público, en 1978, y luego casi todo su repertorio. Al iniciarse los festivales de teatro puertorriqueño en 1958, René Marqués la seleccionó para dirigirle Los Soles Truncos, y hasta el 2009, 50 años después, Espinosa seguía dirigiendo para los festivales de teatro puertorriqueño, y llevando a cuestas la inagotable dirección de Los Soles Truncos. Con Marqués, como con Lorca, se desarrolla una relación directora-dramaturgo que nunca terminó. Son entonces el Departamento de Drama y los festivales de teatro del Instituto de Cultura puertorriqueña, los que marcan el paso de la vida profesional de Victoria. Entre 1961 y 1964, Victoria cursó su maestría en la Facultad de Estudios Hispánicos de nuestra universidad, grado para el que ya había tomado cursos en el verano de 1951, en Middlebury College de Vermont, donde conoció al hermano de García Lorca, Francisco. Mientras tanto, sus labores de profesora y directora de la comedieta universitaria se prolongan hasta 1964, cuando parte hacia México en busca de su doctorado. El capítulo de México en la vida de Victoria Espinosa es sumamente interesante. Hay que recordar que pertenece al único grupo de doctorado en teatro práctico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que el suyo fue el primero en concederse, y solo hubo dos, y que mientras estuvo en ese país, sobresalió por la calidad de su trabajo y sus inteligentes escenificaciones. Su último año se vio interrumpido por la masacre de Tlatelolco, donde murieron cientos de estudiantes. Al reinicio de clases se presentó la tesis práctica de Espinosa, Los Soles Truncos, trabajo que luego paseó por las cárceles mexicanas, cosechando abundantes experiencias. Los Soles Truncos recibió críticas fabulosas y honores, pero ante lo ocurrido, victoria partió. Su mayor recuerdo de esa etapa fue la experiencia que vivió como estudiante durante esa infame matanza estudiantil en la plaza de Tlatelolco, y la cito, por la injusticia de la acción, y además porque casi pierde la vida en medio del mismo. Cargada de entusiasmo creativo, regresa a Puerto Rico en 1969, retorna a la Universidad de Puerto Rico, pero no al Departamento de Drama, como hubiera sido lógico, sino a la Escuela Superior de la Universidad. Luego se traslada al Departamento de Estudios Hispánicos. Ese año, cuando regresa a Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico es una de efervescencia entre la juventud, especialmente la universitaria, por el sentido antimilitarista hacia la guerra de Vietnam y los malestares políticos en general que se vivían en Puerto Rico y en el mundo. Esta coyuntura la aprovecha victoria para unirse a los grupos independientes de teatro estudiantil e impulsar los happenings políticos en la Universidad de Puerto Rico y otros lugares de la isla. En 1971, Victoria Espinosa regresa a dirigir en los festivales de teatro puertorriqueño con la pieza Sacrificio en el Monte Moriá de René Márquez. Se incorpora también al teatro profesional de producción independiente de boga en el país en el que obtiene incontables éxitos. Ecos, rinocerontes, cementerio de automóviles y una gran cantidad de obras puertorriqueñas son algunos de ellos. A partir de ese momento, su creatividad se dispara con interminables montajes que se prolongan hasta el siglo XXI. Teatro nacional, teatro internacional, teatro religioso, teatro profano, teatro experimental, teatro clásico y siempre sus constantes, Federico García Lorca y René Márquez, a quienes añade las obras de un discípulo querido, Luis Rafael Sánchez. En 1978, nuestra maestra se jubila de su labor docente en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, pero ni deja la universidad, ni deja la docencia, ni se retira del trabajo. En 1980, gracias al profesor de ensayas, se reincorpora al Departamento de Drama tras 16 años de ausencia, con una tarea parcial que, modificada, realizó por otras dos décadas. Hoy podemos afirmar que son muchas las generaciones de estudiantes de drama y maestros de teatro que pasaron por la savia pedagógica de Victoria Espinosa. Y aún en 2009, luego de tres retiros, continuaba dictando cursos de dirección para maestros y organizando los documentos históricos del Departamento de Drama para el Seminario de la Facultad, una labor ingente de investigación. Otra de las funciones destacadas y valiosas para el teatro puertorriqueño desempeñada por Espinosa fue la dirección de la División de Fomento Teatral del Instituto de Cultura puertorriqueña, la cual realizó entre 1984 y 1988. En esos años, y desde su oficina, adelantó la lucha por los derechos de los teatristas puertorriqueños y la consecución de leyes protectoras para el teatro y sus miembros. En su gestión, en la Oficina de Fomento Teatral, laboró inspirada por el proyecto cultural originario de los fundadores del Instituto de Cultura puertorriqueña, don Ricardo Alegría y el dramaturgo Francisco Arribí, así como el suyo propio de crear una política cultural en el país, de, y la cito, trazar una trayectoria en el teatro como una de rescate y divulgación de nuestra cultura. Cierro la cita. Se preocupó por la dramaturgia del país, las bibliotecas teatrales, las publicaciones, el teatro infantil y porque se continuaran los festivales existentes. Fue Victoria quien formuló la ley para la compra de los cines santursinos, Matienzo y Music Hall para restaurarlos y convertirlos en teatros adscritos al Instituto de Cultura. Fue ella quien inició el movimiento hacia la colegiación de actores y quien lo determinó, pero nunca descansó en su lucha por el bienestar de la clase artística puertorriqueña. Muchas de otras leyes relacionadas con el teatro, las salas y los teatristas se aprobaron durante su término. Otros proyectos quedaron en el camino. Imposible olvidar sus luchas por las ideas y el ser humano. La nobleza de su carácter se manifestaba no solo en el trato humano y desprendido con todos los que estaban a su alrededor, ya fuese en el trabajo o en estudios, sino en darse hasta el infinito por aquello que ella creía bueno. El arte como visión plástica de la imaginación, el arte como vía de lucha por la libertad en todos los sentidos, el teatro puertorriqueño, el departamento de drama, los beneficios para los teatristas del país, el respeto por el teatro, el respeto por la libertad de Puerto Rico. Esos fueron siempre los ejes vitales de la lucha nonagenaria de Victoria Espinosa. Respecto al teatro de la isla, su sueño era la creación de una política teatral cohesiva que partiera desde lo que llamaba el triángulo de fuerzas de nuestro teatro. Es decir, el Instituto de Cultura puertorriqueña, el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico y el Ateneo puertorriqueño. Esa meta nunca se concretó. Pero no todo fue perfecto en la trayectoria de nuestra maestra y directora. Ser negra, mujer y talentosa, ser honesta, soñadora, le costó una gran cantidad de críticas, ataques e injusticias que sobrellevó con la dignidad y el porte de reina africana que la caracterizaba. Las ideas con las que se formó la personalidad biográfica y artística de Victoria Espinosa no cambiaron nunca. Por el contrario, se repiten una y otra vez en su trabajo de dirección, en sus escritos, entrevistas y ponencias. Destaca la libertad, sea de Puerto Rico, del individuo en general o la propia. Como referente, podríamos aludir a la dirección de Arecto Pesaroso. Ante el asombro de todos, allí se cantó la borinqueña, nuestro himno nacional censurado en el país hasta ese momento, 1960. El público se puso de pie y lloró ante el asombro de los críticos. Costó mucho sacar adelante ese proyecto, pero ella perseveró en lo pertinente de su idea y triunfó para satisfacción propia y del teatro cuotorriqueño. Otro de sus paradigmas ideológicos fue la lucha en contra del racismo. Defendía las razas taína y negra, sobre todo esta última a la que pertenecía y por la que sentía un gran orgullo. Víctima del racismo desde niña, aprovechaba cualquier ocasión que se le presentaba en sus trabajos para establecer la defensa de la marginación racial, especialmente de la negritud. Vivió prejuicio racial en Puerto Rico y en Estados Unidos durante sus estudios en Middlebury College. En Puerto Rico, especialmente entre la familia blanca de su mamá y en restaurantes y hoteles donde no los atendían a ella y a su esposo. Siempre creyó que el prejuicio era aún mayor, aún más fuerte hacia la mujer, aunque por décadas vio el discrimen contra los actores negros pese a ser excelentes actores. Abominó siempre de la pintura de los actores blancos para ser de negros. A los taínos los mitificó en Areito Pesaroso de 1960. Con los negros logró uno de sus mejores trabajos en El negro en América de 1969 que presentó en México siguiendo un escrito del narrador José Luis González y posteriormente en Puerto Rico en 1972. Sobre este tema también escribió en su juventud un breve texto teatral que llamó Vómito Negro. Es de recordar su intervención en un evento vergonzoso que se vivió en nuestra historia. Entre 1980 y 82 Puerto Rico recibió un grupo de prisioneros haitianos encarcelados por los Estados Unidos tras su huida del régimen dictatorial de Jean-Claude Duvalier y en esos años más de 50.000 haitianos que habían emigrado a Estados Unidos fueron detenidos y ubicados en lo que llamaban campos de detención mientras se tramitaba su deportación. El gobernador de Puerto Rico Carlos Romero Barceló aceptó recibir 4.500 de ellos de los que llegaron 794. Fueron colocados en el fuerte Allen de Juana Díaz en condiciones infrahumanas sin libertad sin derechos de ningún tipo. Un grupo de puertorriqueños se organizó para protestar y luchar de diversos modos para que recibieran ayuda. Dentro de ese grupo estaba Victoria Espinosa quien logró que se les llevara entretenimiento teatral. Se encargó de conseguir grupos que actuaran gratuitamente los fines de semana. Fue ella también quien los representó en las Naciones Unidas en Nueva York logrando que se cerrara el nefasto espacio represivo. Lograron también que se consiguieran familiares, amigos o conocidos que avalaran la estadía en Estados Unidos de muchos de estos detenidos. Ya en Nueva York Victoria aprovechó la invitación de Miriam Colón para dirigir algunas de las piezas bilingües del Puerto Rican Traveling Fair. Por último, su filosofía existencialista, no sartreana, sino humanista, permeó su vida y su obra. De ahí, su respeto al ser humano, al teatro, que ve como ritual sagrado, y a sus colaboradores, actores y todos los miembros de la producción, así como a los estudiantes, a los marginados, a la vida y al trabajo que se realiza con tesón. cada actividad artística o personal que realizaba Victoria demostraba su generosidad con la gente, con el teatro y hacia todo atisbo de vida que las rodeara, y así hasta su muerte. Luego de recoger este sendero vital tan florido, ¿cómo definir la dirección de Victoria Espinosa? ¿Cuáles son esos elementos proteicos que conforman siete décadas de originalidad al calor de la imaginación? Según unos, es la experimentación. Según otros, la casi imposible plasmación de las ideas a través de una obsesión por la plástica. Otros alegan el puntillismo o la minuciosidad por el detalle, pero en conjunto, su concepto fue de teatro total. Comparaba al actor con un sacerdote, el teatro con un templo y al espectáculo con un ritual religioso, mientras desarrollaba un concepto de director que debía ser un reto a la imaginación, un discurso de experimentación desbordada. De esa inmersión de Victoria en la dirección teatral por tantísimas décadas, sobresalen las tres constantes que nunca abandona. Federico García Lorca, René Marqués y Luis Rafael Sánchez. Hasta hoy, su método de dirección es un misterio. Nadie lo ha entendido y nadie sabe cómo lo elaboró. Quizás no sea tan importante como lo es su resultado, siempre innovador, sorpresivo, original. se podría decir como en las nuevas teorías que se adelantó a lo que hoy conocemos como las identidades móviles, es decir, la ruptura de cualquier frontera o la creación de otras nuevas. En 1995, la maestra se jubiló como docente del departamento de drama por segunda vez. Se dedicó entonces a investigar, rescatar y archivar los documentos del departamento y su historia. Nuestra victoria solía ser modesta respecto a sus logros y no pocas veces omitió datos de los que disponía o a veces me lo pidió a mí, que por favorecerla a ella menoscababa en la figura de otros. Tampoco corregía a los que por vanidad, ignorancia o ambas declaraban estar innovando en sus piezas con alguna técnica y cito, nunca antes realizada en el teatro puertorriqueño. Cierro cito. Es por eso que en su biografía escribí algunos de los hitos que provoca en nuestro teatro y que ahora quiero comentar. Sus primicias e innovaciones, las primicias e innovaciones que trajo e incorporó a la dirección teatral en Puerto Rico. Es necesario conocerlas y difundirlas para que otros no se las continúen apropiando o repitiéndolas como innovaciones. Su biografía incluye también anécdotas interesantes, algunas muy graciosas durante esas muchas décadas de trabajo. Por ejemplo, en la presentación de Ecus de Peter Schaeffer en 1978, hubo un gran piquete de una iglesia frente al Teatro Tapia protestando a los desnudos. Victoria los invitó a entrar para que juzgaran su necesidad. Desde ese momento se descontinuó el piquete. Aprovecho para añadir el rumor de que el Centro de Bellas Artes cambió sus normas de ensayo porque Victoria solía amanecerse ensayando a sus actores. A modo de síntesis, destacamos entonces entre las primicias más significativas de Victoria las siguientes. Primero, dos estrenos mundiales del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, así que pasen cinco años en 1954 y el público en 1978. Así que pasen cinco años es el primer montaje surrealista en Puerto Rico, tanto de un texto como de la dirección. El público asistente quedó perplejo, muchos no lo aceptaron, muchos no lo entendieron por tratarse de una ruptura con el gusto puertorriqueño por el realismo. Es ella también quien utiliza la primera escenografía antirrealista en el país, en este caso, surrealista expresionista, en esta misma obra. La escenografía es realizada por su esposo, el pintor surrealista Luis Maizonet. Dos, para hacer la comedia de las equivocaciones de Shakespeare, quiso conseguir un espacio octagonal como el del foro Isabelino Inglés. Le negaron un espacio parecido que existía en la universidad, así que le pidió al diseñador de escenografía del departamento de drama, Rafael Cruz Emery, que lo diseñara. Y así se hizo en el escenario del teatro de la Universidad de Puerto Rico. Allí, el escenógrafo creó, según Victoria, su teatro Isabelino. Tres, en su montaje de teatro breve de Mass Out en 1957, trabajó la dirección incorporando lo que hubiera en el espacio donde se iba a presentar la obra, que eran una serie de textos breves. Resultó ser un experimento en el que el montaje se determinaba por el espacio y lo que hubiera en su entorno. Anticipa el teatro que hace hoy la profesora Rosa Luisa Márquez, quien trabaja sus montajes desde el espacio donde se presentará finalmente el espectáculo. Cuatro, en 1960, propuso usar el espacio del escenario de la universidad para hacer teatro arena, es decir, teatro redondo, en el montaje de la ascensión de Jané que hizo para la comedieta universitaria. Fue la primera vez que se hizo teatro arena en el teatro de la universidad. Cinco, un recurso identitario del teatro de Victoria fue el uso de las siluetas, el que utilizó a lo largo de toda su vida en la dirección. Sin embargo, en Areito Pesaroso de 1960, fue la primera obra y quizás la única, la única vez que un director o directora hizo en Puerto Rico una obra seria para adultos trabajada completamente en siluetas. Ni siquiera en el teatro infantil se había visto. En este mismo espectáculo es donde se canta la borinqueña por primera vez ya que luego de la masacre de Ponce en 1937 hubo una prohibición tácita como todo lo que recordara el nacionalismo en el país. La administración universitaria le prohibió incluirla y ella dijo que sin el himno de Puerto Rico no la presentaba. Batalla que como tantas otras por el país y por el teatro finalmente ganó. Al año siguiente en 1961 para el montaje de Los Ángeles se han fatigado de Luis Rafael Sánchez vuelve a innovar ahora utilizando las siluetas de los personajes en colores. Seis. En 1961 estudió y trajo dos montajes infantiles con técnicas del teatro chino especialmente en el trabajo corporal y los movimientos de los actores en la ópera de Pekín. Las voces también se trabajaron mediante la distorsión. La obra gustó pero no todos entendieron el porqué de la distorsión vocal o sea la técnica de distanciamiento y la coherencia con el estilo oriental de modo que hubo algunas críticas negativas especialmente de la gente de teatro. Nuevamente asoma la pugna entre el antirrealismo y el realismo prevalente en el país. Es Victoria quien inicia el teatro comunitario en Puerto Rico. En 1962 dirige para René Marqués su cuento drama Los inocentes o la huida a Egipto. El proyecto experimental se hizo en la comunidad Palma Sola de Canóvanas con los miembros de la comunidad en espacio abierto utilizando solamente lo que encontraban para construir el montaje. Este tipo de teatro se puso de moda en Puerto Rico en los años 70 con grupos como el Teatro Pobre de América de Pedro Santaliz o el que hacía Sora Moreno en la barriada Tokio. Hoy día hay muchos grupos que hacen teatro comunitario en Puerto Rico como Agua, Sol y Sereno por ejemplo. En 1963 para la obra El desconfiado prodigioso de Masao se hizo por primera vez un verdadero teatro español como los originales en España. En esta ocasión diseñado y construido por el escenógrafo Rafael Silva Marini. Eran otros tiempos en la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Drama pensarán algunos. El primer desnudo femenino en el teatro puertorriqueño lo dirige ¿Quién sino? Victoria Espinosa en 1970 para la obra Sacrificio en el Monte Moría de René Márquez. Lo hace la actriz Soledad Romero en el papel de Sara. Al año siguiente en 1971 el profesor Dean Sayas el gran maestro recientemente fallecido hace el primer desnudo masculino en la obra Fortuna o los ojos del hombre. Como vemos siempre se nos adelanta Victoria. El primer happening insertado en una obra de teatro que se hace en Puerto Rico pertenece también a Victoria quien lo incluye en el archivo de Tadeus Rosenwitz. Se hacía en el intermedio a la manera de un entremesa español pero conectado al tema del texto y a su contexto. Se incluían conflictos políticos sociales locales e internacionales mediante la pregunta ¿por qué? Los actores intervenían con el público para cuestionarlos sobre los porqués de su actitud pasiva ante los acontecimientos que se mencionaban. En el archivo esta obra de 1970 también se utilizó por primera vez el puente de luces para efectuar acciones. Algunos actores hicieron su papel desde el puente de acero cuyas dimensiones eran de 40 pies de largo por 20 de ancho construido por Rafael Cruz Emery. En 1978 este aporte espacial lo retoma Espinosa para el montaje del público. La primera obra sobre homosexualidad femenina que se presentó en Puerto Rico fue 12 paredes negras de Juan González en 1973. Parte de la preparación actoral fue la visita a lugares frecuentados por homosexuales de ambos sexos para observar su comportamiento. Para la dirección de Escenas de Amor en el Tiempo en 1986 se usó solamente un andamio como escenografía. Su movimiento indicaba los cambios para cada historia. La actuación para ese montaje se basó en la biomecánica teorizada y experimentada por Sevolot Mayerhoff. De modo que texto, actuación, escenografía, espacio escénico y otros códigos de la teatralidad se combinan con un resultado distinto al de los montajes más tradicionales que predominaban en las salas del país. En algunas de las direcciones Victoria experimentó también con el teatro total, o sea, con un trabajo distinto al esperado en cada uno de los códigos teatrales o en la mayor parte de ellos. Dos ejemplos serían Yo Mujer de José Gabriel Núñez que dirigió en 1982 y Fosa Común de Gilberto Batís en 1988. Además de utilizar todos los recursos y elementos posibles que se le ocurrieron en los códigos de teatralidad, en Fosa Común utilizó al máximo cada rincón del espacio de la sala experimental de Bellas Artes con acciones en la parte de arriba abajo a los lados y en el espacio del público que sin proponérselo se integró a las acciones de la obra. Y debe ser Victoria Espinosa la única directora del país que estrenó el texto primigenio con el que iniciaron su trayectoria seis dramaturgos puertorriqueños. Cristal roto en el tiempo de Mirna Casas, Los Ángeles se han fatigado de Luis Rafael Sánchez, la obra de Mirna Casas es de 1960, la de Luis Rafael Sánchez de 1961, Doce Paredes Negras de Juan González en 1974, Revolución en el Infierno de Roberto Ramos Perea en 1983 y Don Álvaro de Luna o La Pasión de un Gentil Hombre de José Ocasio que ganara el premio de dramaturgia del Instituto de Cultura puertorriqueña en 2010. Victoria fue una artista genial. Sin haberse preparado académicamente en la dirección, comenzó a trabajar en este rubro desde muy joven y desde ese momento hasta su muerte cumplió con su meta de hacer algo diferente en cada producción. Como ya dijimos, no repetirse, no imitar, innovar, experimentar. Toda la información de su quehacer aparece en los dos libros que nos dejó antes de su viaje final, Lorca en mí y yo en Lorca. Es un libro que todo teatrista puertorriqueño o quien se interese por el teatro debería tener, leer y atesorar. En su larga trayectoria, nuestra directora acumuló una gran cantidad de logros a su haber. Por todo eso, fue muy premiada en Puerto Rico y el extranjero. Entre el cúmulo de merecidos honores que recibió a lo largo de su vida, destacaba el que se bautizara con su nombre el restaurado Teatro Matienzo, hoy Teatro Victoria Espinosa. La medalla otorgada en Granada por la Fundación García Lorca por sus estrenos mundiales de dos textos del poeta y el profesor eméritus que le otorgara la Universidad de Puerto Rico. En su década octogenaria, el ritmo galopante de Victoria Espinosa disminuyó por situaciones de salud. Se dio entonces a la tarea de terminar un libro monumental de dos extensos volúmenes que, como ya hemos mencionado, trata su relación con el teatro de Federico García Lorca e incluye historia y análisis de los textos que ella le dirigió al poeta granadino. Su última dirección para el Festival de Teatro puertorriqueño fue la reposición de Bejigantes de Francisco Arribí, presentada en 2009. En esta ocasión se celebraban los 50 años del Festival de Teatro puertorriqueño, medio siglo de los que nuestra victoria participó como directora con una honorable victoria. Para el Departamento de Drama, su última dirección fue la reposición de Títeres de Cachiporra de García Lorca en 2007, ya con los casi millenials. En sus últimos años trabajó como actriz para el cine y el teatro. La última intervención como actriz en el teatro es de 2011, cuando trabajó en Naná que dirigiera Julio Ramos. En 2018, un año antes de su partida, presentó finalmente sus dos libros Lorca en mí y yo en Lorca con el subtítulo Memoria y Reflexión de una Vida Dedicada al Teatro. Ese binomio comprende su historia personal y la historia de su trabajo como directora. Para mí, estos libros son además una historia del teatro puertorriqueño contada de modo personal. Es la historia de la Universidad de Puerto Rico, la historia de Río Piedras, la historia del teatro dentro y fuera de la academia, la historia de los teatros en el área metropolitana, la historia política y la historia social del país. No se escapa el quehacer de sus compañeros de trabajo, de sus amigos y teatristas y allegados de todas las ramas del arte escénico, todo visto desde su óptica de experiencia individual. Este libro, como he dicho, debería convertirse en lectura necesaria de todos los teatristas y estudiosos hispánicos. El día 6 de julio de 2019 falleció la insignia e inolvidable Victoria Espinosa. Nos queda su inmenso legado. En esta foto aparezco junto a Victoria Espinosa y la recientemente fallecida doctora Mirna Casas. Algún día de estos tendremos que unirnos para crear un teatro puertorriqueño, un gran teatro donde todo nos pertenezca, el tema, el actor, los motivos decorativos, las ideas y la estética. Existe en cada pueblo una insobornable teatralidad que tiene que ser recreada por sus propios artistas. Eso nos dijo don Emilio S. Belaval en lo que podría ser un teatro puertorriqueño en 1948. Es lo que hizo nuestra Victoria. Y aquí presentamos la portada de mis dos libros sobre Victoria Espinosa, el original y el recientemente revisado y publicado. Gracias. Muchísimas gracias profesora. ¿Me escucha? Sí. Sí. Muchísimas gracias profesora por su excelentísima presentación. Obviamente sabíamos que no iba a ser menos conociendo su trayectoria en la investigación y conociendo su cercanía con la profesora Victoria Espinosa. Ahora, sin más, quisiera dejarlos con mi compañera Magali Sintromboles para las preguntas y comentarios que se hayan realizado tanto en la red social Facebook como a través del chat de Zoom y luego se puede abrir el espacio para conversar directamente con la profesora Rosalina Perales. Magali. Muchas gracias. Antes de comenzar yo quisiera decir que quiero felicitarla doctora Perales ha sido una excelente presentación muy abarcadora sobre todo porque va más allá del aspecto puramente profesional de la doctora Espinosa tanto en la UPR como en otros lugares de Puerto Rico y del extranjero. lo de la lucha social por supuesto la engrandece más a la doctora Espinosa y para mí pues ha sido un descubrimiento porque más allá de saber que era actriz, directora y profesora de teatro de la universidad no tenían idea ¿verdad? De todo lo que hizo la recuerdo ya mayor caminando por los pasillos todavía ¿verdad? En los 90 en la década de los 90 y más adelante todavía ¿verdad? Ya un poquito más adelante así que quiero pues espero ¿verdad? que todo el mundo haya disfrutado de lo que usted ha contado hoy porque la verdad es que a mí me resulta impresionante bueno vamos entonces con los comentarios y las preguntas denme un segundito que estoy mirando aquí el chat hay varias cosas hay una pregunta que formuló una persona que después usted ya la contestó tenía que ver con si Victoria Espinoza había dejado algo por escrito algún libro y ya usted pues lo lo dijo y mostró incluso las portadas ¿verdad? Entonces comenta el profesor Roberto Ramos Perea la felicita por su excelente exposición él está en Facebook en este momento y hay una persona de nombre María Laguna en Facebook que simplemente es un comentario que Victoria Espinoza fue su profesora en la UHS ¿verdad? en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico entonces vengo por aquí con la pregunta ok esta es la pregunta que hicieron sobre los libros que la formuló en Facebook Irán Cortés Narváez ya pues se dio respuesta a eso en la charla la doctora Milagros Dennis Ramos si no estoy mal dice que su conferencia es excelente pregunta tiene dos preguntas ¿por qué a su regreso a Puerto Rico en 1969 la doctora Espinoza no se no se integró a enseñar en la UPR sino en la UHS bueno saludos en el primer volumen de mi libro en la primera edición ella me hizo eliminar esa información ahora esta reedición que se hizo recientemente decidí añadirlo hubo unas discrepancias entre ella y la directora del departamento de drama en 1963 más o menos y la directora exigía de Victoria que en ese momento dirigiera todo el tiempo y participara de todas las actividades del departamento de drama que generalmente son nocturnas y Victoria tenía dos niños muy pequeños y esa situación le afectó su matrimonio de modo que ella había pedido quedarse solamente en la docencia no en la dirección no se aceptó su petición y ella tuvo entonces que retirarse del departamento de drama en ese momento decidió entonces irse a México a estudiar su doctorado con su familia y ahí en adelante pues hay otra historia personal muy abarcadora al regreso pues tampoco hubo aceptación en el departamento de drama y tuvo que trasladarse a la escuela de la universidad fue la superior de la universidad que pertenecía desde luego a la universidad y luego al departamento de estudios hispánicos donde terminó su su primera carrera profesional y allí hizo su retiro esa es la respuesta muchas gracias doctora Perales paso a la segunda pregunta de la doctora Dennis y después de eso si la doctora Dennis quiere y tiene disponibilidad ¿verdad? para usar el micrófono pues puede reaccionar directamente la segunda pregunta dice ¿existe alguna información sobre la experiencia del papá de la doctora Espinosa en Hawái? no que yo conozca excepto los cuentos que ella me hizo ¿no? a modo personal porque para hacer su libro conversé durante más de un año con Victoria Espinosa y siempre me hablaba mucho sobre su familia y especialmente sobre su padre quien fue una gran influencia en ella lo que sí recuerdo es que una vez se publicó su libro ella me regaló un bellísimo caracol de Hawái que fue lo único que su padre trajo al regreso a Puerto Rico y Victoria lo había atesorado por toda su vida y en agradecimiento me regaló ese caracol que todavía conservo en la sala de mi casa pero no tengo muchos más detalles sobre su experiencia en Hawái Muchas gracias doctora Perales doctora Dennis si nos escucha y tiene la posibilidad de abrir el micrófono y desea preguntar reaccionar o comentar algo al respecto es el momento Muchas gracias por la oportunidad de estar en estas presentaciones me parece bien importante todo el contexto que usted le dio a la doctora Espinosa no solamente como actriz directora pero a mí me interesa mucho el tema sobre las intersecciones de género y raza y clase y usted lo mencionó y la pregunta que le hice sobre por qué ella no regresó a enseñar directamente al recinto y tuvo que estar en la escuela de la high school es un ejemplo de lo que precisamente la lucha que ella tuvo y las decisiones que tuvo que hacer a favor de su familia y eso es muy importante y ella no es la única de las mujeres que son negras que han pasado por eso pero es importante usted lo haya aclarado muchas gracias Gracias por la intervención y Victoria nunca se amilanó ante nada ya fuese desde el punto de vista femenino ella como mujer o ya fuese desde el punto de vista de su situación racial de mujer negra hija de mujer blanca no Victoria dio sus luchas y siempre con la altivez que la caracterizaba y con mucho orgullo de su raza Muchas gracias doctora Perales comenta el doctor Marcial Ocasio director del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas maravillosa y amplia esta reflexión biográfica de nuestra madre del teatro gracias Rosalina te unes a la disciplina de historia con esta presentación gracias Marcial es un honor para mí estar participando con el centro de investigaciones históricas gracias muchas gracias la doctora Sandra Enrique Seiders hace un breve comentario ella es la ella es catedrática jubilada de la universidad de Puerto Rico mutuado es la presidenta de la asociación de puertorriqueña investigación de historia de mujeres y será nuestra próxima ponente en el ciclo simplemente le dice excelente doctora Perales que mucho he aprendido muchas gracias y estaré pendiente la próxima semana a la presentación muchas gracias una pregunta que procede de Facebook de José Correa Vigier dice saludos me gustaría saber cómo fue la relación entre Espinosa y Eugenio Fernández Granel si fue la influencia de Granel o Maizonet Crespo la que la motivó a ser teatro surrealista muchas gracias podría decir que ambos ese fue un periodo muy interesante en que a Puerto Rico llegaron una serie de exilados españoles muchos de ellos artistas escritores etcétera y algunos se unieron a la universidad en ese momento Luis Maizonet el esposo de Victoria Espinosa era un joven pintor que se unió a este grupo de pintores que llegaban de España y otros puertorriqueños que se interesaron por ese movimiento en la pintura en la casa de Victoria y de Luis Maizonet Maizon como lo llamaba ella se celebraban continuas reuniones de este grupo de pintores surrealistas allí había discusiones y había intervención de Victoria siempre quien escuchaba con mucha atención lo que ellos hablaban de modo que ella recibió la influencia de todos ellos no solo de su esposo que al principio le hacía las escenografías sino de todo lo que ella había aprendido y había escuchado y percibido dentro de esas reuniones o tertulias que se celebraban en su casa así que sin duda en esas primeras direcciones surrealistas hubo esta influencia de los españoles de los pintores españoles que ella había conocido y de él sin duda de Granol y él sin duda muchas gracias doctora Perales la próxima pregunta procede del Facebook del Centro de Administración Histórica el profesor Roberto Ramos Perea pregunta considera que los estilos de dirección han sido heredados y por quién si se refiere Roberto Saludo si te refieres a los estilos de dirección de Victoria yo diría que no como dije al final el estilo de dirección de Victoria es hasta hoy un misterio nadie ha podido entenderlo exactamente o comprenderlo y lo importante en ese caso pues son los resultados Victoria aunque trabajara con teatro realista que mayormente era el que escribía Roberto al principio de su producción teatral ella me decía que aunque la obra fuera hiperrealista ella siempre iba a incluir de algún modo algún elemento que fuese antirealista muchas veces no de forma directa pero en algunos de los códigos de la dirección los incluía para mi experiencia yo diría que cuando he visto direcciones de teatro realista en Puerto Rico que es el teatro más común escrito por los puertorriqueños pues esas direcciones se hacen con un estilo realista a veces hiperrealista a veces naturalista cuando hay obras que no son demasiadas ya sea de Puerto Rico o extranjeras que son obras más inclinadas hacia la fantasía o hacia la ficción entonces sí he visto que se utilizan algunos recursos de esto pero no he visto después de Victoria Espinosa ningún tipo de de dirección que pudiéramos llamar totalmente surrealista o antirealista no he visto aún la dirección que acaba de hacer la profesora Silvia Bofín de el del público de García Lorca cuando la vea pues haré esa comparación para ver si ella ha seguido dentro de la línea de dirección surrealista o antirealista o si ha hecho algún otro tipo de teatro de trabajo de dirección quizás híbrido aún no lo sé pero no tengo experiencia en Puerto Rico de haber visto alguna obra que sea completamente surrealista he visto absurdo he visto diferentes tipos de teatros que no son realistas pero con otro tipo de dirección muchas gracias por su respuesta doctora Perales comenta Lucía Lozada que es periodista es la subdirectora de Brand Studio GFR Media y será una de nuestras próximas ponentes también la felicita por su excelente exposición muy completa Mirna González Crespo comenta que es un excelente recuento de la trayectoria sobre nuestra historia teatral gracias por su aportación por la aportación de ambas me entiendo que se refiere tanto a Victoria Spinoza como usted de momento no quedan preguntas ni comentarios en el chat de Zoom ni en el de Facebook sin embargo como es mi costumbre alguien ha levantado la mano déjeme ver aquí no puedo identificar alguien ha solicitado un turno pero no puedo no aparece nombre así que no puedo identificar ah ok centro de investigación histórica que estoy mirando donde no es debe ser Josué así que adelante Josué con tu comentario o pregunta nuevamente profesora muchas gracias primero por haber aceptado nuestra invitación sabíamos lo ocupadísima que usted estaba en otras tareas y nada pudo sacar finalmente un ratito para estar con nosotros sabemos porque ha estado por aquí con nosotros en las últimas semanas verdad este el titánico esfuerzo que tuvo que realizar para poder condensar en esta presentación de escasamente unos 45 minutos toda la vida y obra de Victoria Spinoza sabemos que también eso es algo fenomenal y grande de hacer pero yo he hablado mucho con usted pero por las cosas que estábamos montando para esta actividad pero no hemos conversado acerca de Victoria Spinoza entonces quería preguntarle porque ahora viendo su presentación leyendo todos esos hitos o momentos particulares que de alguna manera u otra impactaron el devenir del proceso creador y de vida de Doña Victoria ¿cuál usted cree si alguna o algunas que haya sido quizás la participación en una obra o como actora o como directora que haya impactado más la vida de Doña Victoria ¿qué obra o qué obras? Yo diría que los soles truncos de René Marqués por diferentes razones aunque ya ella había tenido su éxito con el público en 1900 perdón con así que pasen cinco años de García Lorca en 1954 y había toda la producción de la comedieta universitaria que es hermosísima y que es una lástima que se haya perdido pues ella ya tenía muchísimos reconocimientos y había recibido unas grandes satisfacciones sin embargo pienso que fue los soles truncos el que la haya seleccionado René Marqués que en ese momento pues era el dramaturgo o el escritor más importante en Puerto Rico de los años 50 y de ese periodo que la haya seleccionado para ella mujer negra etcétera ser quien le quien dirigiera esta obra tan importante para el primer festival de teatro puertorriqueño para ella significó mucho eso no quiere decir que tuvieron una gran relación hay una serie de cartas que alguien debería estudiar quizás publicar entre Victoria Espinosa y René Marqués durante ese periodo de la elaboración de los soles truncos y posteriormente en otras obras que ella le dirigió pero mayormente en esta en la que ellos tuvieron grandísimas discusiones y encontronazos con relación a cómo se veía uno veía su texto dirigido y cómo la otra percibía la dirección de ese texto el gran trabajo que ella hizo por los soles truncos y que estuvo haciendo durante 50 años porque nadie más había dirigido posteriormente después de me parece como 40 y tantos años o así es que empiezan otras personas a dirigir los soles truncos pero ella seguía dirigiendo los soles truncos y llevándolo a diferentes lugares ella fue a España a una gran cantidad de ciudades en los Estados Unidos estuvieron en muchísimos muchísimos sitios y ella volvía y rehacía los soles truncos con diferentes actrices todos siempre iban intercambiándose las actrices y cuento aquí una anécdota cuando se fue a inaugurar el centro de bellas artes ella quería que Mirna casa que originalmente había hecho Hortensia en el 1958 y había recibido una gran satisfacción con el trabajo de Mirna y la belleza de Mirna pues ella quería que Mirna hiciera nuevamente ese trabajo y a Mirna le costó irse a rebajar como 30 libras o algo así para convertirse otra vez en Hortensia entonces eso le dio gran satisfacción así que pienso que a lo largo de su historia es los soles truncos su trabajo de mayor satisfacción vale gracias y una última pregunta para dejar el tiempo a los demás compañeros ese estadía en México mientras estuvo en México estudiando ella se mantuvo haciendo teatro allá ¿qué hacía mientras se estudiaba? porque ella estudió en la UNAM en la facultad de filosofía y letras acababa de abrir un espacio una facultad para hacer teatro práctico no solo para estudiar el teatro desde la literatura y hacer su análisis sino también presentar en la praxis ese teatro y cuando ella llega en su clase o en sus presentaciones recibió la admiración de sus maestros que eran grandísimos directores y dramaturgos mexicanos en ese momento entonces ella su tesis es sobre los soles truncos de René Marqués porque ella acababa de dirigir eso en Puerto Rico eso la había impactado y ella decidió hacer una tesis que no se publicó lamentablemente yo lo intenté hacer en varias ocasiones y nunca tuve el apoyo para para poder publicar esa tesis porque esa tesis incluía la historia de Puerto Rico en todo ese periodo tal como hacen sus libros al final era la historia de nuestro país desde los indios taínos hasta el momento de los soles truncos entonces todo el mundo había quedado impresionado en México por sus conocimientos de la historia sus conocimientos sobre el teatro práctico y sus conocimientos en la dirección de modo que ella tuvo una gran recepción de todos sus maestros y cuando no fue lo único que presentó en México los soles truncos ella presentó obras de Lorca presentó obras de Max Sao ella presentó otras obras que se trasladaban de lugar en lugar en México inclusive su tesis paseó a las cárceles de México y recuerdo anécdotas que ella me contaba de la reacción de los presos en ciertos momentos de la obra cuando se hablaba de libertad o de cautiverio etcétera así que sí hubo un gran aprecio digamos por el trabajo de Victoria Espinosa en México gracias profesora excelente muchas gracias a ambos ha solicitado un turno también perdón no reconozco el nombre no sé si es profesora doctora Sofía Avilés Pacheco adelante por favor Hola yo soy estudiante practicante a punto de graduarme en mayo soy muy lejana a la generación de Victoria pero desde que comencé mis estudios me pareció bien intrigante toda esa trayectoria de Victoria porque su legado es bien presente tuve la oportunidad de leer varias lecturas sobre su trayectoria y sus movimientos hacia promover el teatro aquí en Puerto Rico y me parece bien importante aprender sobre ella porque todo lo que ella hizo sigue pertinente al día de hoy y cuando falleció hicieron una actividad en el teatro de la UPR y como no conocía sobre ella decidí ir y ver un poco de lo que fue ella porque todos mis profesores hablaban sobre ella así que disfruté mucho la presentación muchas gracias gracias Sofía y yo fui quien hizo la semblanza de Victoria a petición de sus hijos en las exequias que se celebraron en la Universidad de Puerto Rico con mucha honra mucho dolor también porque para mí fue una gran pérdida pero a la vez nos queda tanto de Victoria y la podemos recordar en cada uno de los códigos del teatro que trabajemos en nuestro país de modo que me da mucha alegría que tus profesores hayan mencionado a Victoria hayan hablado de ella porque sin ella la historia del teatro puertorriqueño sería otra muy distinta ella es una pieza fundamental de nuestro teatro que llamamos un pilar sobre los que se sostienen las nuevas generaciones los nuevos teatristas que trabajan hoy que trabajarán en el futuro teatro de nuestro país muchas gracias doctora Perales y a la joven estudiante que hizo su comentario Sofía muchas gracias Sofía Viles Pacheco hay un comentario de la doctora Sandra Pujals que es historiadora y coordinadora del programa graduado de historia de nuestro recinto cuyo libro sobre el Caribe soviético se presentó la semana pasada como primera actividad del centro en el semestre previo a este ciclo dice me ha parecido que en Argentina se desarrolló un teatro con mucho toque de absurdo e iconográfico desde los años 20 quería saber si de allá también llegó algo a nuestro patio me imagino acá a Puerto Rico ok una mi tesis doctora es precisamente sobre teatro rioplatense no teatro literatura rioplatense y conozco todo lo que se hizo en el teatro argentino en el periodo de principios de siglo sobre todo el teatro de Roberto Art que es uno de estos teatros que inician el teatro antirrealista en esa zona especialmente el teatro expresionista etcétera y no creo no me parece que Victoria tuviese ningún tipo de relación con el teatro que se desarrolló en Argentina en ese momento no puedo decir que fue así asegurarlo completamente porque sinceramente no lo conozco de nuestras conversaciones nunca escuché o puedo deducir que ella haya conocido ese teatro argentino de ese momento especialmente ese teatro antirrealista que se da en ese momento y que regresa a Argentina por los años 60 y dura hasta hoy hubo un gran renacimiento del teatro expresionista y a la vez el inicio del teatro del absurdo del teatro argentino de los años 60 una gran cantidad de escritores extraordinarios de dramaturgos extraordinarios y aunque Victoria conoció este periodo de los años 60 en Argentina y de eso si conversamos no recuerdo ningún comentario sobre los inicios de ese teatro de hecho como se inicia ese teatro en Argentina es por lo que llamaron el teatro del grotesco y es un teatro que en un estilo teatral que todavía permea el teatro argentino que se escribe hasta hoy así que no me parece pero no lo puedo asegurar 100% porque no lo sé pero sí conoció el teatro del absurdo y neoexpresionista que se hizo en Argentina durante la década de los años 60 Muchas gracias Doctora Sandra Pujal ¿Usted desea reaccionar comentar o hacer algún otro tipo de pregunta a la Doctora Perales? Pues le agradezco el espacio felicitaciones a la Doctora por la presentación me disculpo que no pude estar todo el tiempo y tal vez esta pregunta ya se haya dilucidado en otro momento en la conferencia o en la presentación pero quería saber cuando mencionó a Mirna Casas y a los Soles Turuncos pues inmediatamente me recuerdo de mi infancia porque Josipérez era prima de mi papá y obviamente pues estábamos muy envueltos en esa situación en ese mundo teatral que ella trabajaba con producciones cisnes ¿no? y con una casa y por lo que recuerdo pues uno de los grandes éxitos de producciones cisnes era esta de los de los Soles Trunco y me 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 pareció interesante que también por lo que yo trabajo he conocido del de este gran famoso dramaturgo japonés que estaba en México que se llamaba Sequisano ¿no? un gran recorrido de hecho lo menciono en mi lo mencioné en mi presentación porque crea una red tremenda y viene de una red que llega a Puerto Rico con con Josipérez de hecho porque ella estudió con él yo quería saber si eso también es parte del del mundo de de Victoria Espinosa y de su y de su experiencia si yo no estoy segura si Victoria Espinosa estudió con Sequisano que tuvo una gran influencia en el teatro mexicano como profesor y como director fue un gran director y fue Sequisano quien llevó a México el sistema de Stanislavski ¿no? el método de Stanislavski así que a través de él y de sus estudiantes se difundió posteriormente todo todo ese sistema Sequisano también pertenece a un gran grupo de directores de distintas partes del mundo que llegaron a México por razones las más diversas razones y que coincidieron en la UNAM coincidieron en ese mundo teatral del México de los años 50 de los años 60 etc se quizá no es anterior es de los años 50 precisamente en México pero también está el director Fernando Wagner es de origen alemán y otros que llegan muchísimos polacos que se quedan en la Universidad Veracruzana de México hasta el día de hoy y que crean entonces un movimiento teatral en México de muchas cualidades y de muchas experiencias tiene grandes ramificaciones Sekizano es un director sin lugar a duda realista porque él utiliza el método del ruso Stanislavski sin embargo hay otros directores que se unen a ese grupo y que tienen una visión diferente de la dirección teatral así que Victoria Espinoza llega a México muy posteriormente en los años 60 llega en el 64 así que ya Sekizano había hecho toda esa participación en ese teatro mexicano lo que sí quedaba como bien menciona la Josipérez pues son los que fueron sus estudiantes y los que aceptaron y adoptaron su método de dirección y lo fueron utilizando posteriormente no creo que Victoria Espinoza haya tenido demasiada influencia de Sekizano por ese gusto que ella sentía hacia el teatro antirrealista y Sekizano pues obviamente era del teatro realista naturalista que se seguía en Rusia y en los países del este en ese momento así que pero de que él fue absolutamente una pieza importante del teatro mexicano que se desarrolla desde los años cuarenta cincuenta etcétera hasta desembocar en los sesenta sí y te agradezco pues la mención yo viví años en México escribiendo libros en México y estudiando el teatro mexicano para mis libros de teatro hispanoamericano así que conocí a todas estas personas todos estos directores o sus descendientes que fueron sus estudiantes de hecho cuando presentamos el libro de Victoria Espinosa en la Universidad Autónoma de México allí fueron a presentar el libro algunos de los grandes maestros que quedaban el doctor Carlos Solorza fue Marcela Ruiz y muchísimos de los que fueron compañeros o profesores de Victoria Espinosa cuando ella estudiaba en México que fue un evento de gran satisfacción para Victoria y gracias por tu intervención Gracias Doctora Pujal si usted quiere añadir algo más No, no mi interés como siempre es el de la creación de las redes de las redes de comunicación y de interacción y como ya usted mencionó las de España las que venían por España por eso mi pregunta de Argentina porque estoy tratando de verlo en ese panorama que es un panorama bien activo ¿no? de intercambio de comunicación y por eso mi pregunta a ver cómo qué más ella pudo haber contribuido en términos de un de convertirse en puente ¿no? en un puente fuera de Puerto Rico y traer a Puerto Rico todo eso que pasaba por ese puente por medio de ella y sus relaciones esa era esa era más bien mi esa es mi intriga que claro está pues una pregunta muy personal gracias un montón gracias a ti por intervenir muchas gracias a la doctora Perales y a la doctora Pujals pregunta la doctora Sandra Enríquez Siders si los hijos de Doña Victoria siguieron su trayectoria no su hijo Luis se convirtió en pintor y su hija Sor se convirtió en bailarina de ballet hoy día ella vive en los Estados Unidos y enseña danza en una escuela y Luis pues no tengo mucha relación con él pero imagino que sigue pintando doctora Enríquez usted desea comentar algo más no sé si tiene micrófono disponible ahora ahora sí adelante bueno estoy fascinada fascinada de verdad este pues porque uno escucha conoce pero con tantos detalles jamás así que la felicito la felicito y nada bueno son artistas porque pintan la danza etcétera pero pensaba que pudieron haber escogido el teatro pero nada se alejaron se alejaron del teatro artistas pero en otras disciplinas exacto muchas gracias gracias a usted por nosotros ok gracias a ambas tenemos aquí dice Pierangeli le conto gracias por contestar todas estas preguntas con tanta destreza esta sesión de preguntas y respuestas son casi otra conferencia en sí mismas muchas gracias por el comentario a Pierangeli tiene nombre muy artístico de actriz italiana me parece no quedan preguntas ni comentarios siempre me gusta dar una última oportunidad si hay alguien en el público obviamente debe ser en Zoom porque no no tenemos sonido para para que las personas de Facebook se comuniquen si alguien en Zoom desea preguntar algo hacer algún comentario antes de finalizar esta sesión este es el momento esperamos unos segundos a ver si alguien dice yo pues parece que no entonces pues voy a darle las gracias en primer lugar a la doctora Perales una vez más por su excelente participación tanto en la exposición original como en las respuestas escuchándola hablar contestando las preguntas es más que evidente que usted es un especialista sin duda más allá del teatro es especialista en Victoria Espinosa y también pues motiva a leer algunos algunos de los libros verdad que ha escrito por lo menos de mi parte el de Victoria Espinosa entonces agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en esta presentación y sobre todo a los que participaron ya fuera en el chat o en en directo verdad a través de micrófono damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios y pasamos con nuestro compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué Muchísimas gracias antes de cerrar formalmente nuevamente nuestro agradecimiento a la doctora Rosalina Perales por haber sacado de su tiempo y por esta exquisita conferencia como inicio de nuestro ciclo de charla muchas gracias a la doctora Agnes Bosch de Cana de nuestra facultad por haber apoyado y siempre apoyar nuestras actividades en el centro de investigaciones históricas al doctor Marcial Ocasio Meléndez director del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas por siempre apoyar y facilitar todas las actividades tanto del departamento como del centro de investigaciones históricas y a la doctora Jessica Gaspar Concepción que desde el departamento de drama de la facultad de humanidades en la UPR Frío Piedras también apoyaron este inicio de actividad sin más muchísimas gracias a todas y a todos los presentes a través de la red social Facebook como en el Zoom del centro de investigaciones históricas en la Universidad de Puerto Rico damos por concluida la actividad profesora Rosalina si quiere decir unas últimas palabras si dar las gracias a todos ustedes que me han ayudado tanto a poder traer estos comentarios sobre Victoria Espinoza y a todas las personas que han estado con nosotros ya sea escuchando o participando gracias gracias a usted profesora como siempre esperamos que esta sea el inicio de una larga relación de actividades en conjunto tiene las puertas abiertas siempre del centro de investigaciones históricas